Ehh... Yo jugué... El otro día jugué a Kira Del 6 al 10 Así que... Bueno Gris, estoy para tocar a un cumbión Empieza así Ah, sí, no tiene ¡Wow! ¡Wow! ¡Alguien queme de calor! ¡Wow! ¡Amigo! No, Rodrigo pudo tan mion y casi Es la última ¡Hijo de puta! No, 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 no No me arrepiento de este amor Ehh... ¡Hijo de puta! ¡Soy de acá! Bla 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 Llueve sobre mojado No te quiero mion No te quiero Te quiero ¡Suscríbete al canal!